¿Cuno manda indirecta a Yeri Mua? Usuarios lo aseguran tras video. Algunos usuarios creen que un video que publicó Cuno hace días fue una indirecta para su amiga Yeri Mua, a raíz de toda la polémica en la que está envuelta por hablar de Cry. Desde hace un par de semanas, la llamada Bratz Jarocha ha estado siendo fuertemente comentada por decir que su amistad con el streamer español nunca fue real, que no se benefició de ella y que tampoco lo apoyó en su proceso de recuperación mientras recibía terapia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!